¿Amaicha te parece Marité? Dale, ¡Amaicha! Allá está nuestro querido, sí, vamos a Maicha, ahí está hermoso, qué lindo estar en Maicha. ¡Ay, Sol! Le damos los buenos días a nuestro querido compañero Tune, Tune querido, buen día. ¿Cómo estamos? Buenos días chicos, la verdad es que una mañana hermosa con sol acá en la plaza de Amaicha, en la plaza San Martín exactamente, y estamos en el segundo encuentro de productores y productoras rurales de Amaicha junto a Mariano Fernández, secretario de Relaciones Internacionales. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia con mucho picante de los que están en el estudio. La verdad que una mañana fantástica para reunir una vez más a productores y productoras de la zona. Sí, la verdad que nos tocó un día espectacular y venimos, esto se enmarca en un trabajo articulado que venimos haciendo con la Fundación León, acá en la zona de los Valles Calchaquí, y tenemos productores y productoras de Amaicha del Valle, de Quilmes, de Coralao, del Paso, el Bañado, digo, de toda esta zona donde venimos realizando junto con la Fundación León una serie de actividades y venimos desarrollando algunos proyectos. En este caso en particular tiene que ver con la quínua y con los productores locales, en un financiamiento, en una cooperación internacional con la Unión Europea en un programa que se llama Adelante 2. Este es el segundo encuentro y en febrero, el año que viene, hacemos un gran cierre en la ciudad sagrada de Quilmes con un montón de público, digamos, de asociaciones, de organizaciones de la sociedad civil, algunos productores, por supuesto, del Valle Calchaquí, de todo lo que es la zona de, también incluimos ahí a Cafayate, a Santa María, de otros pueblos cercanos. Así que muy contentos. Hablamos de todos los productores que hay en la zona, de productores rurales, tanto de la zona de Amaicha, de Cafayate, de Quilmes, de Coralao, del Valle, pero también tenemos relaciones internacionales justamente porque las charlas están dadas por gente de otros lugares. Así es, en este caso es en colaboración con VIAZUM, con APSI México, una asociación, una fundación que trabaja ya con pueblos originarios también y que trabaja, bueno, toda la problemática de pueblos originarios y todo lo que es el área productiva. Así que hoy vamos a tener un intercambio entre productores de maíz y de otros productos de México y de acá, de la zona del Valle Calchaquí. Espectacular. ¿Cómo recibe la gente de toda la zona estos encuentros y esta llegada de, por ahí, algo que muchas veces ha quedado lejano? Sí, bueno, con mucha curiosidad. Vienen primero a ver cómo es la cosa, buscando también algunas soluciones para sus producciones, buscando asesoramiento, y después se dan cuenta que pueden encontrar riqueza en el intercambio de las buenas prácticas, de las técnicas que utilizan en otros lugares, y ahí se produce, digamos, un poco la magia esta de la cooperación internacional, cuando empiezan a ver un intercambio entre ellos en cómo trabajan diferentes producciones, cómo lo hacen, desde hace mucho tiempo, digamos, desde tiempos memoriales, digamos, y eso produce un muy buen impacto y genera una mejora, digamos, en sus producciones, y eso es un poco de lo que se trata, de que haya un intercambio, de que se acerquen y a las plataformas de videoconferencias, a esta gente que trabaja hace mucho tiempo con los pueblos originarios, y nosotros y nuestros productores rurales, productoras y productoras, a conocer un poquito más desde México y cómo producen allá. No es el único trabajo de la Secretaría de Relaciones Internacionales, por supuesto. ¿En qué otro trabajo están trabajando dentro de la zona o fuera de la zona? Dentro de la zona estamos haciendo un montón de cosas. Estamos haciendo, junto con ONU Mujeres, estamos haciendo una capacitación para tareas de cuidado, hemos tenido un éxito de convocatoria enorme, casi 200 personas. Las clases se dictan todos los jueves y viernes, hasta fin de año, acá en Amaycha, en Santa María Catamarca, y en Cafayate. Estamos también trabajando en diferentes temas que tienen que ver, bueno, ayer empezamos la construcción de un observatorio de construcción, valga la redundancia, en tierra cruda, para rescatar todo lo que tiene que ver con el tema de la construcción en adobe y todas las técnicas que hay para construir en barro, en tierra cruda, en realidad, porque no es solo el adobe que es el ladrillo, sino hay diferentes técnicas, ahí estamos trabajando junto con Fundación León y el CONICET. Hemos ganado un premio por ese proyecto, de un millón de pesos, y hemos puesto, bueno, ayer se estaban empezando a acabar los cimientos, estamos muy contentos, estuvimos con el Chico del CONICET también. Bueno, estamos haciendo un montón de cosas acá en la zona, estamos trabajando también con los productores de vino. Acaban de llegar desde Francia a estar 10 días en una cooperación internacional, el representante David Vargas, el representante de la Ciudad Sagrada, de los Quilmes, y Javier Díaz, que es el presidente de la cooperativa de pequeños y medianos productores de vino de la zona de Colalao. Estuvieron en el Valle de Samiur, en Francia, trabajando y conociendo cómo producen allá, en una escuela agrotécnica, visitaron cooperativas que tienen viñedos de 1890, bueno, una experiencia enorme para todos realmente. Están ya, llegan a las 2 de la tarde en Tucumán, llegaron hoy a las 7 de la mañana a Buenos Aires, pero tuvieron una experiencia muy linda ahí, y esperamos para marzo, en la época de la cosecha, van a venir 18, entre alumnos y profesores de ese agrotécnico, van a venir acá a Maichel Valle a trabajar en la vendimia, en la vinificación, en la cosecha, en todos los procesos para hacer vino, tienen una colaboración, intercambio de buenas prácticas y técnicas. Estamos haciendo un montón de cosas, estamos trabajando con la Fundación León también en becas para los alumnos de la secundaria del segundo año, y después todos los años hasta que termine la escuela, 18 becas para la escuela secundaria de acá de los ASOS, 15 becas para la escuela de Quilmes, y también libros, mochilas para todos los alumnos, bueno, una serie de cosas, con diferentes fundaciones, con conciencia, con muchas organizaciones de la sociedad civil, que venimos trabajando, vinimos trayendo junto con León al valle, haciéndolos conocer, que charlen con la gente, que entiendan sus necesidades, y después poder desarrollar proyectos que tengan impacto acá. Así que, bueno, nada, un montón de cosas, estamos trabajando desde todo este año junto con la Fundación León y otras asociaciones. Buenísimo, la verdad que mucho trabajo en la zona de los valles, muchísimas gracias, Mariano. Estamos en un día espectacular, y ya a minutos nada más de que comience lo que es la charla. Por si hay algún productor, productora rural que se quiera sumar, puede hacerlo a través de Fundación León, a través de YouTube, está saliendo en este momento en vivo. Muchas gracias, Mariano. Muchísimas gracias a ustedes por este momento, y bueno, ojalá que puedan aprovechar a la capacitación. Un gusto. Desde acá, chicos, desde la plaza, espectacular el día, y espectacular lo que es ya la previa de la segunda charla de relaciones con la gente de Fundación León. Muy bueno, muy bueno, muy lindo móvil, y un abrazo para Mariano Fernández, y a todo el equipo nuestro ahí en Amaicha. Túnez. Te vamos a creer. Después visitamos la bodega. Bueno. Dale, compañero. Esperemos que sí. Te mandamos un beso. Bueno, chicos, desde acá, un gran abrazo. Estamos, tenemos el...